¿Eres de los que come demasiado rápido? ¿No has visto todavía mi vídeo de comer lento? Échale un ojo, lo tienes en las tarjetas. De todas formas, el otro día vi algo súper interesante que podemos utilizar para comer más lento. Y esto realmente lo usaban para perros. Era un comedor para comer, para que los perros comieran de manera lenta. Te pongo por aquí la imagen para que lo veas. Increíble, hasta nuestras mascotas ya comen de más y comen demasiado rápido. Les hemos contagiado el estrés. Pero bueno, ¿qué podríamos utilizar para, de este artilugio que han usado para perros, llevarlo para humanos? A lo mejor podemos hacer platos que tengan recovecos y que sea difícil ahí clavar los cubiertos, de tal manera que tardes un poquito más tiempo en comer. Utilizar cubiertos, por ejemplo, más pequeños, te puedo usar a que puedas coger menos cantidad de comida y así comas más lento. O que te parece comer algo en un tubo, en un vaso de tubo. Así te va a costar más pinchar también la comida o incluso ya si te pones demasiado raro, puedes comer el arroz por una pajita. Seguro que se te va a quitar el hambre. Pero bueno, el caso es que me pareció bastante interesante este artilugio y como hasta nuestros perros tienen estrés, el caso es que piensa en qué cosas puedes hacer para comer lento. Porque eso no te ayuda a tu sistema digestivo, a tu bienestar y a tu salud.